Según el sexto informe del Estado de la Educación, los docentes de inglés deben dominar mejor el idioma y esto hace una referencia a las universidades para reforzar esta formación de futuros educadores en esta materia. Veamos. Según el sexto informe del Estado de la Educación, la mayoría de los docentes de inglés se graduaron de universidades privadas. La Universidad Latina es una de las que imparte la carrera de enseñanza del inglés y ya cuenta con más de 2.000 estudiantes en todo el país, de los cuales se gradúan cerca de 200 anualmente y cada año ingresan 500 nuevos alumnos aproximadamente. Los requisitos, digamos, es cumplir con todas las áreas que nos demanda el Conesub y Sinaes, por eso es que ahorita estamos en esta elaboración, hemos hecho todos los procesos de acreditación, el rediseño lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación, con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, con nuestros graduados, para que sea un área que responda a las necesidades del país y que haya un área de participación en todo este proceso que estamos realizando. Parte de las recomendaciones que hace el informe para fortalecer el inglés en los centros educativos del MEP es que las universidades actualicen sus planes de estudio, fortalezcan los cursos del idioma y que comprueben mediante evaluaciones que los futuros docentes tengan un buen dominio del idioma. Si no logramos la acreditación de todas las carreras de educación, esto no va a cambiar, porque tenemos un conjunto de carreras de educación acreditadas, pero muchas otras que gradúan una amplia mayoría de educadores en carreras que no están comprometidas con la norma nacional de calidad. Por ejemplo, si un docente no sabe usar bien el tiempo en el aula, eso es el ABC que nos enseñan a los que pasamos por facultades de educación de calidad. Es lo primero que aparece que aprende un buen docente. Si no tengo esas dinámicas es porque algo está fallando en mi formación inicial. Actualmente, 2.323 escuelas imparten lecciones de inglés. Con esa información, regreso con ustedes hasta el estudio. Buenas tardes.